Amatista, ten cuidado. Steven, ¿por qué estás tan asustado? ¿Qué? ¿Temes que me pase algo? Sí. Steven, no era mi intención que te... ¡Amatista, basta! ¡Te vas a caer! Steven, voy a caerme. Amatista, vas a lastimarte. Steven, por favor, soy una guerrera, no voy a caerme. Es tan vergonzoso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!